La última nota tiene una buena noticia incluida, más allá que siempre es una muy buena noticia ir a DG Automotores. En este caso, vamos a estar atentos porque hay otra buena noticia a la cual le vamos a sumar el día de hoy. Beto, a ver dónde estás. La buena noticia es que vine a buscar mi regalito de cumple, de parte suya, Pablo Piachero. Claro, esa es la mejor noticia para mí. A mí la verdad que no pensé haberme despertado hoy, claro, con el mensajito a Pablo Piachero, decía, andá, pasa por DG a buscar tu regalo de cumple. Así que estoy viendo a ver acá qué me puedo llevar porque va todo a cuenta suya o no. Por supuesto, saque nomás, no hay ningún problema, Beto. No nos vamos a dar chicado a esta altura. Mirá que sacó de verdad. Mirá que total al documento lo gestionamos de algún lugar. Es muy fácil conseguir el número de documento. Bueno, acá hablo con Marcelo y ya sacamos todo a nombre de Pablo Piachero. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Beto, buen día. Buen día, Pablo. Buen día a todos ahí en el estudio. Hola, Marcel, buen día. Bueno, a todos los televidentes también en esta hermosa mañana. Hermosa mañana. Sí, sí. Está fresquito, ¿eh? Sí, el sol está saliendo, así que... Sí, está fresco, pero el sol está saliendo, así que, bueno, tenemos que estar contentos. Tenemos que estar muy felices, por supuesto. Eso es lo importante, Pablo, claro, como dice Marcelo, está saliendo el sol. Está saliendo el sol y están saliendo las promociones, está saliendo absolutamente todo, porque estamos en plenas vacaciones de invierno y parece que dejé, así lo vive también de la misma manera. Y con importantes noticias, sorpresas, promociones para aquellos que son de acá de Carlos Paz, pero también para quienes nos visitan, ¿no? Marcelo, ¿cómo es? Claro, claro, en estas vacaciones, obviamente, aquí en esta sucursal de la Avenida San Martín, estamos en el ingreso a nuestra hermosa ciudad, o sea que es un punto muy importante. Están viniendo muchos turistas que se sorprenden por el estado de los autos, lo que ofrecemos. Y, bueno, hemos estado pensando un poco, dijimos, bueno, las personas, las familias de acá de Carlos Paz, los clientes que nos visitan, cómo tratar de darles un poco más de entusiasmo para cerrar esas pequeñas operaciones. Entonces, queremos invitarlos, que si vienen acá, venid a San Martín, y ven uno de los vehículos que ustedes van a mostrar, ya sea, vamos a hacer un punto de unidades seleccionadas, 2017 hasta 2010, elegimos un segmento ahí que tenemos autos y camionetas para que las familias puedan o renovar, o ser su primera unidad, que está muy bueno. Y ahí, si se acercan y solamente nos mencionan, te mencionan a vos, Beto. O a Pablo, que vieron la nota, directamente van a tener una promoción en cuanto a gastos a transferencia, si entregan un usado. Bueno, vamos a ver qué vamos a bonificar, que es importante para que puedan cerrar la compra. Y, bueno, aprovechamos y lo hacemos a través de ustedes, que queríamos siempre hacerlo. Y, bueno, ahora dimos un pasito más. Bueno, es súper interesante. Es súper interesante. Aparte, hay algo que a mí me quedó también de los otros móviles que hemos hecho, Paulo, que siempre lo aclara Marce, y que tiene que ver con que, no importa que seas turista, porque vos venís directamente y con el documento, o sea, así como llegás, si venís, aunque sea por dos noches, como generalmente se está usando, igual vos en el día te llevas el auto, ¿no? Claro, así es. Por ejemplo, te voy a contar una situación especial que nos pasó con un turista de acá que está en un hotel cerca de la zona. Y, bueno, venían caminando, vieron una sub que les gustó. Esa sub, después vino con la familia, después la trajo a la esposa. Y vinieron, les gustó. Y a poquito lo fue a carrear. Claro, fue tomando inercia. Y, bueno, no son de acá, son de Santa Fe. Y, bueno, hicimos negocio. Entonces, ¿qué hicimos? La familia tenía sus ahorros, su vehículo usado, peritamos su vehículo, armamos el negocio y la semana que viene está viniendo a retirarlo. Me pidió para terminar sus días de vacaciones, así que, por supuesto que sí. Y, bueno, el lunes o martes viene y retira ya su unidad acá de DG Automotores, trae toda su documentación como corresponde y feliz y contento a ambos. Y ya sí, tan simple como eso, Marce. Así, así de simple. Así de simple. La persona no me podía creer cuando le decíamos sí. Es simple, la verdad que es simple. Mientras ustedes trabajan o están de vacaciones, nosotros aprovechamos, hacemos los trámites que corresponden para el negocio. Y cuando vengan, tenés un lugar específico para que puedan disfrutar del cierre de la venta, entregar su vehículo. Y, además, por llave que no los dejamos a pie, siguen disfrutando. Ellos pudieron volver en su auto a Santa Fe y ahora vuelven a buscar el nuevo también. El nuevo también, así que, bueno, la verdad que eso ya nos ha pasado muchas veces. No es que sea nuevo, ¿no? Gracias a Dios, por supuesto. Entonces, bueno, estamos muy contentos y eso queríamos compartirlo también con todos ustedes. Bien, bueno, y en esta oportunidad vos recién decías, Marce, tener muchas unidades, ¿no? Del 2010 al 2017. Y de todos los estilos, ¿no? Porque, bueno, es multimarca, de todos los segmentos, camioneta, auto... Claro, claro, sí. Cuando muestren las tomas afuera van a poder encontrar, por ejemplo, vehículos como Nissan March, como Peugeot 208, como EcoSport, como Duster. En fin, hay un montón de unidades que van a poder ver, en el cual seleccionamos estas unidades y, además, al venir acá, bueno, Toyota Corolla. Bueno, tenemos tantas unidades que pueden venir, los invitamos, Ford Fiesta. La verdad que los invitamos a que puedan ver. Reitero que son unidades seleccionadas y que están en muy buen estado. Bueno, la verdad que están listas para disfrutar, así que los esperamos, ya sea que puedan o quieran realizar una compra entregándose usado, financiando, solamente con su DNI ya podemos ver cómo acomodamos la operación. Así que, bueno, estamos prestos aquí en Avenida San Martín, 1678, insisto, en la dirección. Y, bueno, para que puedan venir a acercarse a esta hermosa sucursal de Deje Automotor. Importante siempre, Marce, y eso sí es destacarlo, porque no todas las agencias lo dan y que tiene que ver con la garantía, ¿no? Toda unidad que se lleven acá, de acuerdo al año que sea, va a tener una garantía, siempre por escrito. Cuando ya están en nuestros salones de exhibición, eso significa que ya pasó por la parte técnica nuestra, por la asistencia, por el previo mantenimiento y chequeo, control de las unidades, así que están disponibles para que el cliente nafta, gasoil, gas, depende de lo que sea la unidad que se estén llevando, y a disfrutar para adelante. A meterle kilómetros, Paulo. Sí, obvio. Bueno, mira, yo siempre cuento esto de las experiencias personales porque me parece que son las más valederas en todo. Quienes afrontamos este proceso de cambiar el vehículo, bueno, ya le estamos metiendo kilómetros encima. Pronto al que compramos allí en Deje, y es una pinturita. Lo pones en la ruta, casi que ni hace falta manejarlo. Vas a decir, vamos, llévame a tal lado y va casi solo el auto. Es increíble, y lo que te dicen es, este es el detalle que yo quiero decir, lo que te dicen es, o sea, lo que vos te llevas, que te dijeron que te llevas, es eso, no tiene vicios ocultos, no tiene nada raro, está puesto, hecho una pinturita. Es subir, poner en nafta gas y rajar, literalmente. Sí, Pablo, tenés razón, la verdad que nosotros siempre trabajamos en lo que decimos o se conoce normalmente como el boca a boca, que es la mejor experiencia, independiente de las promociones que realicemos a través de las distintas redes, de lo que realicemos, las diferentes campañas, el boca a boca es muy importante. Entonces, la familia, la persona que se lleva lo que está soñando, no importa si sea un cero kilómetro o si sea una idea de 2010, que de hecho en este momento estamos promocionando con bonificaciones, es un sueño, entonces nosotros tratamos de llevarlo de la mano para que sean felices, disfruten y además que cuando se acuerden o pregunten de algún vehículo, lo primero que se les venga a la mente es la palabra de Geotomotores, lógicamente. Sí, obvio, obvio porque también desgraciadamente, por eso lo marco, Marce, vos que conoces este mundo de los vehículos de hace tantos años, hay situaciones o hay lugares donde esto que vos estás contando y que yo ratifico en un 100% no ocurre, o sea, es un mundo muy particular, ¿no? Y sí, sabemos que, a ver, quiero decirlo de una forma sutil, hay personas que tratan de sacar el máximo provecho ante las debilidades de los otros. Así es. Por ejemplo, viene una mujer que quiere ser bien respaldada, que no tiene mucha idea, que tiene un sueño, bueno, entonces no es que no la podemos solamente mal atender, sino es que hay que decirle la verdad, tratar de que se lleve lo que necesita, ver su necesidad, no engañarlos, por supuesto que eso es fundamental, para que vuelvan, como siempre digo, una venta, una operación, la hace cualquiera, pero el tema es que vuelva, que vuelva toda la familia, los amigos, que sea una gran familia, entonces ahí es donde hay una relación, cuando vos agarrás el teléfono, levantás y decís, ¿a quién llamo por un auto? Claro, claro. Y ya lo dejé. Exactamente. Es verdad. Así es. Esa es la idea, esa es la idea, como vamos a decir. Esa es la idea, perfecto. Entonces, ¿cómo es Marce? Para quien nos está viendo, para quien nos está siguiendo allí, que lo puede hacer en las próximas horas, quienes se acerquen, y sobre todo que lo nombren a Beto, porque hoy el cumpleañero es Beto y es la gran figura del día de hoy, van a tener acceso a un importante reconocimiento y un beneficio, ¿no? Claro, lo que vamos a hacer es que por el transcurso de una semana, para no hacerlo tan corto y limitado, vamos a dar tiempo también, porque hay que tomarse el tiempo para poder venir, ¿no? Seguro. Porque todo el mundo está muy ocupado en sus quehaceres, obviamente en estas vacaciones. Entonces, si se acercan aquí, en la sucursal de Avenida San Martín, unidades 2017 a 2010 que tenemos aquí, para que puedan ver, van a tener una bonificación. Gracias.